Revisando otra información, tras casi dos meses del mega deslizamiento que se ha registrado en San Jorge Cantutani, 142 familias aún permanecen en el campamento Fígaro sin recibir atención por parte de las autoridades municipales de La Paz. El pasado 30 de abril se suscitó el mega deslizamiento en la zona de San Jorge Cantutani, en la ciudad de La Paz, donde colapsaron más de 60 viviendas. Es en ese sentido que damnificados quienes perdieron todo y los que fueron evacuados de inmediato fueron ubicados en campamentos, como en la cancha Fígaro, donde el 30 de abril, 192 familias fueron acomodadas en ese campamento. Y a dos meses del suceso, 142 familias permanecen en ese campamento sin atención psicológica y con total desguido de las autoridades municipales. Al momento, acá en el campamento Fígaro se encuentran 142 familias que están esperando justamente la reconexión del sistema de alcantarillado, la mayoría que es en Valle Concepción. Y asimismo, de la fase 2, no hemos retornado, pese a que nos han dado el memorándum de retorno a nuestros domicilios, por el tema de la vía. Nosotros estamos muy preocupados, por eso hemos ido a bloquear en la anterior semana, para que nos hagan caso las autoridades y tengamos un acceso vial. Además, damnificados ahora señalan que la Liga Deportiva de la Cancha Fígaro solicitó que las familias damnificadas puedan desalojar esos predios. Sin embargo, las familias damnificadas manifestaron que no saben dónde podrán ser desalojadas, porque el municipio paseño no les comunicó aún nada sobre las casas prefabricadas. Sí, correcto. Mire, la preocupación por nosotros, por parte de los propietarios, para los que estamos esperando el retorno a nuestros hogares, los que tenemos nuestras casas aún, bueno, ya estamos yendo por buen camino, pero aquellas personas que lo han perdido todo, sean anticrecistas, inquilinos y propietarios, no tienen respuestas al momento de ninguna autoridad. Por parte de la alcaldía, como le digo, no han entregado los predios. Alrededor de 50 familias damnificadas de la Franja Azul fueron notificadas para que regresen a sus viviendas. Sin embargo, muchas de ellas aún permanecen en el lugar, porque aún no existe apertura de vías en esa zona. Y al señor alcalde, por favor, acérquese, díganos algo. Háganos caso por nuestros hijos, por favor. Mira, usted ya es papá, le gustaría, por lo menos, una semana quedarse aquí la señora Maricruz y su bebé. No, no va a aguantar ni un día. Hay bebés tan bien como el señor alcalde tiene. A ver que duerman, en qué estrecho vivimos. Nadie nos dice nada. Ahora estamos a la incógnita, no sabemos. Ya vamos a estar dos meses. Los primeros días sí nos han ayudado, ahora ya no. No tenemos recursos para poder ir y comprarnos algo o comer algo mejor. No tenemos.